Perfecto, vamos entonces a darle pase a Eber, que está en el lugar de los hechos con la mamá de la víctima. Pero buenas tardes, acá estamos con Ángela, que es la mamá de la víctima, también está Priscila, que es la hermana, quien va a hacer la denuncia, porque después de que observan ese video, Ángela tiene que armar una historia para tratar de salir de la casa, para tratar de grabar todo lo que estaba pasando, porque no lo podía creer, que estaba lo que estaba sucediendo en su casa. Tiene que armar toda una historia para después realizar la denuncia y poder llevar a esta bestia a la prisión. Y por eso que ahora nos va a contar Ángela y Priscila. Priscila tiene 18 años, es quien va a hacer la denuncia. Nosotros estamos en un lugar, no vamos a decir a dónde estamos, por una cuestión de que, a pesar de que está detenido el abusador, vamos a preservar a la víctima también, exactamente, hostigamiento, otro denominador común también. Amenazas por parte de la familia del acusado, del abusador. Acá está Ángela, su hija más grande, Priscila. Ángela, bueno vos, por esto de la cuarentena, dejaste ir a trabajar y empezaste a observar y a sospechar de que algo estaba pasando en tu casa y decidís poner una cámara en tu habitación. Yo me empecé a notar diferencia de cómo hablaban, por ahí hablaban muy bajito y cuando iba a preguntar a Gaby qué es lo que pasaba, Gaby me decía que no pasaba nada, pero era porque él lo tenía amenazado, por eso nos decía que lo que pasaba y lo que hablaban después de Gaby, después de que pasó todo esto, Gaby me contaba que lo que él le decía era que por qué no era como antes, o sea que no era como cuando yo no estaba, que por ahí Gaby estaba más pegada a mí y no se movía tanto de mi lado y si yo salía a comprar o me iba para afuera o hacía algo, siempre Gaby estaba al lado mío y por eso eso era lo que él le reclamaba. Eso era lo que él hablaba bajito con ella y le decía que por qué estaba pegada a mí. Si supuestamente él lo obligaba prácticamente que le diga que le amaba, porque de hecho después encontramos los mensajes textos en el teléfono de ella que él le decía te amo y ella le tenía que contestar sí o sí que ella también la amaba. Y eso era los cuchicheos que yo escuchaba y eso fue lo que me llevó a poner la cámara. Y yo el día 13 de marzo... Ángela, gracias por tu testimonio y por tu valentía. Debe haber sido tremendo, doloroso, indignante, aberrante. Deberías haber tenido ganas de matarlo, imagino, ¿no? Pero hiciste lo que corresponde, que es judicializar el delito sexual. ¿Conviven hace cuánto tiempo? ¿Vos hace cuánto que estabas en pareja con él? Hace 10 años que vivíamos... O sea, que inferimos que hace 10 años que él... Sí. Mira, que abusa sexualmente de tu hija, ¿no? ¿Vos lo enfrentaste en algún momento previo a chequear si esto era así o no? ¿Cómo es que vos decidís poner la cámara cuando a vos te entra la sospecha de que algo ocurría? ¿O vos pones la cámara sabiendo que esto pasaba? Yo cuando dejé de trabajar... Ahí, en ese momento. Digamos, al estar mucho tiempo en tu casa... Sí, el 11 de marzo fue la última... Al permanecer más tiempo en tu casa por la cuarentena, ahí ves esto que decís. Ahí veo... Y mi pregunta concreta es... ¿Sospechaste que esto ocurría o pones la cámara para ver qué es lo que pasaba en tu ausencia? Puse la cámara para ver qué es lo que pasaba, porque... Algo raro pasaba, pero no... Mi miedo era en equivocarme también, por eso no puse a la cámara. ¿No sabías bien qué? Sí. No, no, la verdad que juzgar... Yo no soy quien para juzgar lo que has hecho, sos una mamá desesperada. Y que también, por otro lado, la justicia es tan ingrata que si no tenés una prueba, como siempre dice Mauro, es un delito entre cuatro paredes, ¿no? Si bien se hacen pericias, pero bueno, obviamente que haber un testimonio de que esto ocurre realmente, debe haber sido también para vos, porque por otra parte pones la cámara y decís, bueno, tal vez voy a ver esto horrendo, este señor abusando de mi hija o este señor pegándole, digo, porque vos no tenías conocimiento de qué pasaba en tu ausencia. No, no sabía qué era lo que pasaba, pero sí, algo sospechaba, por eso fue lo que puse a la cámara. Y bueno, cuando salí, volví a los 45 minutos, volví a mi casa y lo primero que hice fue poner la tarjeta de memoria de la cámara a la computadora. Y cuando vi las imágenes, le enfrenté a él y ahí fue donde se puso agresivo. Se puso agresivo, me dijo que me iba a prender fuego la casa, le pidió a Gaby que saque a mi nene de cinco años dentro de la casa, que él iba a prender fuego la casa. Y entonces traté de que se calmara. El niño, él es el papá. Sí, él lleva el apellido. Ángela, él es el padre de esa piel. No, no, no es el papá, pero él lleva el apellido. Mauro. Sí, señora. Ah, no es el papá, pero está reconocido legalmente. Sí, Mauro. Nosotros estuvimos separados, nosotros estuvimos separados y bueno, yo quedé embarazada y él se intentó matar, entonces yo volví con él y él me dijo que le daba el apellido a mi nene. Señora, Mauro Zeta le habla, a ver si puedo repasar la historia. A mí me dicen que ni bien su hija, creo que está al lado suyo, Ever, me refiero a la hermana de la víctima, hace la denuncia. A Priscila. Sí, cuando Priscila lleva la denuncia a tribunales, me dicen que fue prácticamente automático, que la fiscal lo detuvo al acusado, corríjame si pasaron algunos días o no, pero prácticamente en el acto lo detuvieron a Luis Adolfo Duré. Luis Adolfo Duré.